Buenas. Buenas. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está pasando hoy? Gracias. Bueno, aquí estamos hoy. La verdad que te agradecemos mucho que nos hayas abierto las puertas a las casas, de tu casa, perdón. Y la idea es, bueno, conocer un poco. Cuéntanos un poquito de tu historia, Denise, y de tu hija María. Bueno, ella fue un embarazo normal, una cesárea programada de urgencia, porque ella se mantuvo prácticamente todo el embarazo transversal. Entonces, era un producto muy grande. Me programaron una cesárea de urgencia y cuando llegué al complejo, el doctor que nos recibió me dijo que yo estaba alta para dar a luz. Y me indujeron el parto. Entonces, a causa del parto, ella sufrió una hipoxia perinatal. Entonces, no fue una cesárea, sino fue un parto normal. ¿Cuándo debió haber sido cesárea? Sí. O sea, que eso fue negligencia médica. Sí, fue negligencia médica, pero ellos, o sea, ellos nunca se hicieron responsables. Bueno, pues, simplemente me dijeron que yo era joven y podía tener más hijos. Y, bueno, pues. ¿Y qué edad tenías cuando naciste María Angelina? Iba a cumplir 26 años. Sí. Y, bueno, pues, me ha tocado... No sabía lo que tenía la niña. En realidad no sabía. Desde que nació, desde el momento que nació, ya sabías que tenía problemas cuando nació. Bueno, en realidad no sé si era... Sería la falta de experiencia o no sé. Yo, o sea, yo, mi hija era normal. Yo la iba a ver y mi hija era normal. Después, poco a poco, me fueron explicando que ella no iba a caminar, que ella no iba a hablar, y cosas así, bueno. ¿Y tú no has quedado solita? Ajá. ¿No tienes ayuda? Bueno, ayuda de mi familia, mi tío, pero por problemas... Mi tío y la esposa por problemas de salud. Nos hemos distanciado un poquito, pues. Pero así, más de mis compañeros, donde yo trabajaba, sí, ellos me han ayudado bastante. No tengo quejas de ellos. ¿Y tú ya trabajabas? ¿Ya no trabajas más? No, yo tengo... Ahorita mismo tengo cinco años que no trabajo. ¿No trabajas desde que nació? Desde que nació ella no he podido porque... Ella está muy apegada a mí, y en realidad nadie la quiere cuidar. Es difícil conseguir una persona que la cuide, y si me la cuidan, nada más me la cuidan de que dos, tres horas, cuatro horas, y más de ahí no la cuidan porque no... También a la hora de comer, ella molesta mucho para comer. ¿Qué tiene ella en general? El diagnóstico de ella es parálisis central severa, motor cross 5 creo que es, y ella tiene, aparte de eso, producto del parto, ella me la jalaron, y al jalármela le dañaron los brazos, a ver si no ella moviera bien los brazos. Ella no mueve los brazos. El año pasado la operaron, y la operación no sirvió porque ella adquirió una bacteria en el salón de operaciones y se complicó. Así es que, en realidad no sirvió de nada, es más, quedó peor, porque ahora los dos brazos se le salen. ¡Gracias!